El Festival de la Vida He quedado la carpa, un puntazo, porque está bastante justiño aquí dentro. Me quedé enamorado. Muy buen ambiente, muy buena acogida por parte de la organización, todo muy bien preparado. Veniros al FID, por favor, veniros al FID, que es una iniciativa en Galicia. La verdad es que no tengo grupo preferido, pero lo que me mola a mí es el ambiente. Es barato y los grupos están más o menos. Puedo aprenderte mi ilusión. Me estoy muriendo de calor. De hacer FID, somos unos expertos ya en esto. Desde el primer FID nos quedamos enamorados. La organización, la entrada, los accesos, el sonido muy bueno. No hay de prauda, nunca, nunca. La estrella de Galicia que se le va a moito aquí en este festival. Se ha consolidado al final un festival, yo creo que un referente en Galicia, pero absoluto. Oye, organización, un FID cada semana o al mes, por lo menos. Gracias. Gracias. Gracias.